Gente, ¿alguna vez te has sentido como un verdadero bot al perder una partida de Free Fire? Pues no te preocupes, el día de hoy tenemos la solución a ese problema. Así es, yo sé que a veces es difícil con tus amigos poder coordinar para poder ganar una partida, pero con esta solución que te traigo vas a ganar todas tus partidas sin excepción. Así es, en esta partida hicimos cosas que normalmente la gente pasa por alto. ¿Y si rotamos por acá, loco? Venga, venga, venga. Sí, vámonos por acá, tipo. Así que pon mucha atención, ya que tú puedes ser el próximo líder de tu escuadra al aprender estas técnicas secretas con las cuales ganarás todas tus partidas de Free Fire y llegar al preciado rango de Gran Maestro. Y ojo, les voy a poner un reto. Te doy tres segundos para likear este video con tu codo. A ver, vamos a ver. Tres, dos, uno. ¡Bestia! Sí lo pude hacer. Así que gente, pongan demasiada atención en este video. Compártelo a tu amigo o amiga de escuadra que nunca hace caso para que sepan cómo se deben de ganar las partidas en Free Fire. Y gente, no estuve solo. Estuve con dos sakuras insanos. Y también estuve con cuñado YouTube. Así que esto se va a poner muy bueno. ¡Vamos con el video! Mierda, morimos muchachos. Mierda, morimos muchachos. Tengo muchas cosas, pero no me aguito tampoco. Asesinato doble. ¿Qué pasa ahí con el video? Asesinato doble. Vamos, 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 vamos. Gente, gracias a todos los que han mandado por ahí cositas en la transmisión. Se les agradece muchísimo. ¿Me siento por acá o qué? Ah, sí, tiene bajando de acá de nuclear. Bajando de nuclear. ¿Se puede la misma? Ahí no los veo. Ok. A ver si los puedo ver por acá. Porque parece que... Eh, sí, gente, el tiro con frango que me aventé hace rato, no mames, no tiene explicación alguna. Es una salvajada, una pasada de lanzo. De mi parte. Este güey, ¿qué pedo? ¿Dónde andaba? Ahí el elefante. Aguete, ¿qué pasa ahí? Está tan mal. Sí, aquí hay uno en un milagro. Ay, perro. Aquí hay gente, loco. Demasiada. Cuidado, bro. No, aquí hay demasiada, güey. Sí, es cierto, güey. Me voy a pedir. Yo, güey, también se murió, ¿verdad? Andaba ya... Ese paro, güey, te lo vamos a romper a la vez, ese pinche vato. Tenemos gente acá abajo. Viene aquí uno en la isla abajo. Sí, bueno, este güey lo va a aportar. Sí, bueno. Tengo que pegar alguno. A ver, mal, te compré. No, pero no para disparar. Ay, maldita sea, se agachó el perro, desgraciado, lo voy. Lo tengo para avanzar. Thanks. Te puse una ahí. Medio te puse algo ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando, güey? Tú sabes, güey. Párate duro, güey. Nos llegan. Es que me andaban arremangando acá. Mezcola. ¿Es una mujer, güey? Dinero es dinero. Ay, ay, ay. ¿Viene 3D? Ey, nomás me da la escuadra, ¿eh? Ahí lo puedo marcar. Ay, ay, ay. Véjese, véjese. Ey, estamos bien rodeados, ¿eh? Hombre, Dios. Sí, güey. Es una persinada, güey. Miren, hay que quedarnos aquí y ahorita ya nos movemos. Pichas monedas, pichas monedas, pichas monedas para ir a este perro, güey. Acabío. Ah, Simón. Que se vaya, güey. No mames, ¿a qué anda este vato, güey? A ver que si suicidio, ahorita lo curamos. ¿Y si rotamos por acá, loco? Venga, 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 güey. Aquí arremangueé dos manos, pero no los voy a rematar, güey. Ya, yo ya me fui de ahí, bro. Sí, bro, no, no lo voy. Abráceme, güey. ¿Viene, bro? Échame una, una... Ajá, abrázame, ¿no? O te aguitas. Eh, güey. O sea, a movernos, brus. No vamos a morir todos. Vamos. Uy, agarramos la lanzadera de ese pedo y ya nos movemos fácil. ¿Qué opinas, cuñado? Yo creo que la vamos a ganar, yo creo que la vamos a ganar. Eso es lo que opino yo, güey. Que no se comparen, güey. Uy, qué ganote, bro. Uy, se me subió el pin ahí, yo, horrible. Vámonos. Mira, prefiero ir para acá, loco. La neta, porque allá arriba va a estar el de... Más tranqui, ¿no? De chila, hay que ganar la crew. Vámonos, loco, que aquí espantan, pa. ¿Voy a ponerlo, loco? ¿Gente aquí? Sí, no, ese parro, por qué ese parro. Regále, regálelo, porque hay gente aquí. No es de aquí, man. Que tenemos paso, loco. ¡Ay! Asesinato cuádruple. Marca algo. ¿Tú chico curativo, mereces? Yo no traigo curativo. Me está pulsando la matriz, Antroni. ¿Ya sabes qué significa eso? Sí, no, vámonos de aquí, loco, porque aquí se van a ver que alce. Ya, ya sabes qué significa, ya. Sí, vamos, vamos a seguir moviéndose. ¿Significa peligro, Antroni? Sí, no, yo también, la jugué hace rato y yo me quería ir de aquí, ¿verdad? ¿Viste una mamá de estar aquí, crew? Sigo corriendo, hermano. Sigo corriendo, chaval. ¿Dónde cierra esta mierda, ahora? Uy, ¿cómo la ves, cuñado? ¿Este desnivelito que está aquí o qué? Aquí estamos bien a gusto, mano, bien a gusto. Uy, loco, hasta no tenemos cobertura de esta madre del trofeo, ¿eh? Tiro uno ahí. Vaya, ya, qué belleza, loco, llevo cero kills. Atentos, acá abajo. Sí, tipo ahí abajo en... Con dos ahí, están a morir, ¿eh? ¡Ah, maldita! Está bubeando a tu primazo, güey, qué rojo. Claro, no seas hombre. Bueno, viene con aleve ese vato, güey, se me hace, güey. ¡Ey, que está en la tienda, luego! ¿Vamos por los de la tienda o qué, cuñado? De agüitos. O sea, agüitan, raza. Vamos, brotamos por acá. Uy, que hay un perro ahí. 193. Sienten el balcón. Lo tiré también. Vamos. Métense, 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 métense. Están detonando a la girl. La girl. Aguas. Valió madre este pedo. Están jugadísimos, dronita. ¿Vamos por aquí? Vamos. Me lo están robando todo el mundo. Imparable. Muy buena, locos. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Ey, tú maté el rollo, güey. No llevo kill, güey. Me abrazan. Aguas. Ay, loquillo. Hay gente la otra de balcones también. ¿Por qué? Aguas. Aguas, yo, loco, ey. Voy, tú, 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 me, tú, me. Agárrame al Yupi. Y además esa pared al Chile. Aguas. Uy, estamos en la zona, loco. Nada más hay que aguantarla aquí. Me mequearon, eh. Me mequearon. Pasos con nosotros. Se creen buenos, güey. Con preciso, qué rollo. Aguas. Uspán. Nos cae gente en el techo. Huele a moreno, güey. Qué rollo. Oh. Uspán, poco así, a poco así. Está huyendo tu carnal, güey. Uy, loco. Qué buena posición tenemos. No te tengo acá a mi lado, pero me la paso chingón. ¿Se asoma a mi compa o no se asoma? ¿Se asoma a mi compa o no se asoma? ¿Alguna vez has soñado que se te caen los dientes? Sí, loco. Qué rollo, güey. Nada, son sueños... ¿Húmedos? Que tienen un significado, cuñado. ¿Qué rollo o no? ¿Y qué significa ese sueño, güey? Soñar que te caen los dientes, güey. ¿Te lo digo o no te lo digo? Sí. ¿Quieres dormir? Creo que se va a morir a Aria, ¿no? No mames. Nada. Uy, qué rollo, güey. ¿No? ¿No? ¿No habrá? Según yo, ¿significa eso, güey? Aguas. Bueno. Que se compare conmigo, pá. Uy, loco, qué pedo que nos tocó la zona aquí. No mames. Qué belleza, qué belleza, loco. Uy, pa. Uy, estoy acubierto. No había visto eso de la canción. Se creen buenos, güey. Se creen buenos jugando, mira, güey. No, eso sí me dio legal, güey. Un plan de eso. Uno reconoce, bro. Qué belleza, mira, qué belleza, mira. No, andamos igual, mira, buggeando los dos nacos, mira. 204 ese perro. Seguramente se cae y muere. ¿Pero por ahí? Pasos con nosotros. Chequen las escaleras. ¿Qué? ¿Qué pasó? Aguántenla. ¡Viva Andrés Manuel! ¡Aguas! 84. ¿No pasó la morra unido de arriba? ¿Está bajando de arriba? Por acá ya no hay rastro. ¡Viva! ¡Baja! ¡Va allí, hermano! ¡Te bato, güey! ¡Te bato, güey! Aguántala. No voy. Que te van a pagar por ahí, ¿no? ¡Muang! ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu! ¿Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu? ¡Fu-Fu-Fu-Fu! ¡Fu-Fu-Fu! ¡Fu-Fu-Fu! ¡E, tú bato el rollo, güey! ¡Mira nomás! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira! ¡B réguloso! ¡HUH! Sí, ahí les cerré para que no entren por acá para la tienda ya Te vas a morir ya, eh Muéranse ya, muéranse ya, muéranse ya Tengo un cachetadón Lo que fue de adentro, güey Qué parte tan fea, eh, el Chile, para mí ¿Dónde está la gente? Está ahí en el garage, afuera, güey, no sé si no Madre tiene garage, hermano, la gente mejor Qué belleza, qué belleza, ah, un matriz No, espérate, no, espérate, no Adiós, miro, adiós Racha de asesinatos El logo tiene uno ahí, eh Vamos, ya Vamos Let's fucking go ¿Qué opinas de esa, cuñado? Mucha balita, ¿no? Bueno, vamos Bueno, vamos Vamos Gracias.